Entre enero y junio de este año, más de 27.000 personas han sido afectadas por el dengue en Nicaragua, indica la Organización Panamericana de la Salud en su último monitoreo. De acuerdo al MinSA, en lo que va del año, siete personas han fallecido por esta enfermedad. En municipios o departamentos como Masaya, hay serios problemas en Masaya, conocemos de casos de niñas, de niños, de personas adultas, en Carazo. Yo también haría un llamado a que la gente en su casa, frente a esa disponibilidad que se tiene desde el Ministerio de Salud de fumigar, de echar abate, de dar un consejo, una consejería, una orientación en el hogar o en la casa, la gente tenga la confianza en abrir la puerta, porque mucha gente o alguna gente no abre sus puertas y entonces ahí tenemos un problema, de que si por ejemplo anda la brigada de fumigación o de abate o de consejería en la comunidad, pero las primeras dos, y hay una casa que no abre, entonces ahí quedó el mal. La verdad es que pareciera que el mismo mosquito se ha hecho resistente y eso ha provocado que esté dándose con mayor, con una mayor resistencia, es decir, tenemos, hay que buscar otras medidas que pueden ser más preventivas que curativas y en eso es donde siento que el Ministerio de Salud ha faltado, me imagino que estaban ocupados dando orientaciones a la gente que no atendieran a los heridos en los hospitales, porque para eso sí tuvieron tiempo. La responsabilidad compartida entre autoridades de la salud y la población es vital para frenar la proliferación del mosquito transmisor, según el movimiento comunal. La labor ante la epidemia tiene que ser una labor comunitaria, una labor social de toda la comunidad, de toda la sociedad, sea empresa privada, sea también el ciudadano común y corriente, las instituciones del Estado, todos tenemos que abocarnos en conjunto para enfrentar este tipo de problemas. Primero, pues con la educación a la población, con concientizar a la gente que abran las puertas para que entren las brigadas a batizar o a poner este nuevo producto que se llama BTI, también a la fumigación y ante cualquier caso, febrir que acudamos a la unidad de salud para que nos atiendan rápido. Es más, también desde la red comunitaria hay un llamado a que se multiplique el rol de los brigadistas y los promotores de salud que fortalezcan su rol en calidad, pero por qué no también en cantidad, en algunos lugares, incluso de la mano con los colbol. El colbol es el agente comunitario que históricamente ha tratado, desde el punto de vista de la comunidad, el tema de malaria. Pero aquí tenemos que echarle todo, frente a una situación en la que si no nos ponemos las pilas, desde el punto de vista comunitario, desde el punto de vista organizado, desde el punto de vista de la prevención, de la mano con el Ministerio de Salud, se puede tornar una situación bastante difícil, que no la queremos, tanto en casos de dengue como en muertes. La Organización Panamericana de la Salud ha ubicado en su lista de incidencia de dengue a Colombia y Honduras. En este último país, el gobierno ha declarado emergencia sanitaria al reportarse más de 7.000 casos de dengue hemorrágico y al menos 54 muertes por esta causa. Cualquíria Chavarría, Vos TV.